Doctor Franklin Gómez, usted hablaba de las fases que deben agotarse en una gestión de riesgo y hablaba dentro de la parte del antes, el tema de las alertas. Hay que esperar que la situación se desborde para poder actualizar las alertas en las diferentes provincias o cuáles son esos criterios que se agotan para prender las alarmas y que la gente pueda quedarse en casa en espera de que la situación se calme. Bueno, partiendo de lo que es una alerta, que es un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, así se definen las alertas. Las alertas deben ser oficial, tienen oficialidad, no puede emitirla cualquier persona, deben ser los organismos oficiales, deben ser claras, precisas. Cuando dice que es un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, no es decir que estamos en alerta verde o en alerta amarilla o alerta roja, es que la población debe saber cuáles son las precauciones específicas específicas que debe tomarse en cada nivel de alerta. Eso debe conocerlo la población, eso debe difundirse, eso debe darse a conocer en los en el antes de cualquier fenómeno, en el tiempo de paz, como se le llama, cuando no está viendo ningún tipo de fenómeno. Debe educarse a la población en ese sentido para que conozca que es una alerta y cuáles son las precauciones que debe tomarse en cada uno de los niveles de alerta que se maneja con oficialidad las instituciones de emergencia. Pero además, además, es que se relajan un poco las alertas, se hacen de manera inapropiada, de manera inoportuna. No se establece con claridad los límites territoriales para que hayan realmente estados de alerta según las amenazas y las características que tenga el fenómeno en cada uno de los territorios. Es como si quisiéramos proteger y decir alerta verde o amarilla en tal tal cual región. Y eso no es así. Eso debe ser con un carácter más técnico, más científico. Por eso existen los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana no es una persona que se siente en una computadora a ponerle color al mapa. Eso no es. Y además, si no hay, si la población no conoce cuáles son las precauciones específicas que va a tomar en cada nivel de alerta, eso no es una alerta. Y como se emiten las alertas también, se desactivan las alertas. Muy bien. Y hay otra cosa que es diferente que son las alarmas. El alarma es el medio físico para dar a entender a la población que ya lo que se está alertando está ocurriendo. Son sistemas de alarma que tampoco no se usan. Franklin, ¿hay algún tiempo determinado en el cual se deba dar precisamente esta alerta? Un tiempo mínimo determinado de manera tal que le pueda llegar a la población y la población prepararse. Claro que sí. Desde que el fenómeno surge, desde que se localiza el fenómeno, no importa, en el lugar del 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 globo terráqueo que se esté generando un evento, debe mantenerse en vigilancia, vigilancia y esa vigilancia la monitorizan las entidades responsables. Eso no necesariamente debe decírsele a la población porque ha surgido y se está vigilando de cerca. Pero en la medida que se va acercando la el fenómeno de 72 horas mínimo, la población debe comenzar a manejar los sistemas de alerta, los avisos, las advertencias e inclusive el el tiempo mínimo que debe darse 24 horas antes, que son los avisos. Cuando se puede ser mapas rojos, que son los avisos de tormentas, de huracán o de cualquier tipo de fenómeno. En el caso hidrometeorológico, que es lo que estamos hablando, eso debe darse 24 horas antes de que el fenómeno o uno de sus efectos, que si en el caso hidrometeorológico puede ser lluvias, viento o marejada de tempestad, antes de que uno de esos tres eventos, tres tipos de manifestación se aproxime a un territorio determinado. Muy bien. 24 horas antes es lo mínimo. No es que de ahora y cambió ahorita entonces ahora rojo y después ahorita cambió. Muy bien. No debe ser así porque no es una alerta temprana. Muy bien. Franklin, excelente. Vamos ahora, doctor Selly, doctor Ramón Alvarado. Necesitamos entonces ver un aspecto que es troncal y es que definitivamente hay evaluaciones que hay que hacerles al sistema de manera seria, de manera profunda, pero ahora hay acciones que hay que tomar. Tenemos sobre la mesa amenazas, tenemos realidades, dengue es una realidad, la ectospirosis es una realidad, cólera es una realidad, el hecho de que todo ese movimiento de agua, ¿qué sucede para la población en lenguaje que ustedes manejan para la población? Todas estas lluvias. ¿Qué peligro tenemos, doctor José Selly? ¿Y qué acciones entonces se debe tomar por parte de las autoridades para mitigar los efectos que vienen posterior a todas estas lluvias? Mira, en estos efectos, al igual que otros, el que es vulnerable se hace más vulnerable e incluso el que no es vulnerable en un momento dado puede llegar a serlo. Las consecuencias son distintas. El que no era vulnerable, de repente puede tener menos impacto en su salud que otros. Pero el primer problema con este caso de lluvia y con inundaciones es el tema de las enfermedades diarreicas por mecanismo de agua. Todas ellas. A ustedes les preocupa mucho la ectospirosis, pero las enfermedades diarreicas comunes son mucho más frecuentes. Y si bien no hay tantas muertes con ellas porque la población asumió... Pero saturan mucho el sistema. Pero saturan el sistema, quitan vida económica a las familias, quedan problemas. O sea, es grande también. No solo el ectospirosis, puede ser la punta del iceberg, que de hecho ya estaba incrementándose antes de esta situación. Nosotros vivimos un proceso de deterioro de la población en general, aunque haya beneficio de un grupo poblacional determinado. Nosotros el crecimiento económico no llega a donde tiene que llegar. Igual pasa con la comunicación. Tú gritas alerta y te va a escuchar un grupo de población y el otro grupo no te oye. Porque no está conectado con la economía nuestra. Después vienen también los problemas de... Si tú estás siguiendo un tratamiento, pues a eso se va a interrumpir más de las veces. El diabético, el hipertenso, el oncólogo, la vacunación, todo eso va al... Vas a un segundo plan. Sí, porque a parte de que los centros de salud pueden estar afectados también. Sí. Lo siguiente es la calidad de vida de la gente. Yo vi un video donde anda una nevera navegando, ¿verdad? Sí. Esa familia perdió esa nevera. El contenido. Además de la nevera. Además. Entonces se pierde condición de vida y por lo tanto tú te haces una exposición mayor a presentar enfermedades de cualquier tipo. Y un tema que pocas veces se toca y es... ¿Y qué pasa con la sensación de ansiedad y de incertidumbre? O sea, el tema de salud mental en esa población. Cuando vuelve a llover, ¿qué tú crees que piensan? Sí. Me va a pasar lo mismo. Sobre todo los niños. ¿Qué piensan? Que han vivido una situación de desastre, calamitosa, que ellos no lo vieron nunca, ni lo imaginaron. Y de repente vuelve a llover y es el terror a la lluvia. Sí. Y hay un tema con todo esto. La semana pasada en el río Fula, ahí cobramos seis muertos. Sí. Entre ellos la madre y una jovencita de 13 años. O sea, hay un tema que evidentemente se pone de manifiesto, se recrudece sobre la base de la poca planificación. Entonces, ahora el tema de los efectos de la lluvia, doctor Selly, pronostican que tendremos entonces una situación que pudiera empeorar en materia de lo que ya teníamos de dengue, lectospira y todas las enfermedades diarréicas agudas, por ejemplo. Pero fíjate que vas a tener problemas en abastecimiento de agua y alimento a una gran parte de la población. ¿Cómo así? Porque el sistema de agua colapsa, ¿verdad? Tú vas a tener que tomar agua, ¿de dónde? Hasta los acueductos pueden estar deteriorados y sirviendo un agua de pésima calidad. Exacto. Los alimentos, pues si bien hoy perdí mis alimentos, pero se perdieron cosechas. Claro. Y para los meses siguientes... La yuca se dañó, por ejemplo. Sí, claro. Se dañó porque... El arroz de al lado no, pero los demás sí. No hay arroz de al lado. Y entonces el mercado se afecta y el poder la gente acceder a alimentos oportunos, pues pierde también. No es solo un evento del momento, es un evento a largo plazo. En cadena. Para necesariamente necesitas una gran capacidad local para poder responder a esas necesidades. No las tienes, no las hemos tenido nunca. Y no parece que sea... No, no, no. Que esté en el... Estamos en otra cosa. Doctor Ramón Alvarado. Mira, yo quiero tratar esta parte en dos aspectos. En el aspecto de lo que había y va a incrementarse y en qué debíamos hacer. Nosotros de esta mesa no podemos irnos sin tratar el tema del cólera porque el cólera es una enfermedad aguda que se multiplica rápidamente. Se mata en horas. Con una alta contagiosidad y una alta letalidad. Y ustedes recuerdan cuando se describe, por ejemplo, cuando llegó el cólera a Alejandría, que decía que unos hombres altos, hermosos, sanos, en la mañana, le daban la bacteria asesina, la bacteria asesina, y que en la tarde estaban doblados y en la noche morían. O sea, oye bien, estaban bien en la mañana, sanos, le daban la bacteria asesina, que es el virus cholerae, que es la enfermedad, que se transmite a través de alimentos y aguas contaminadas. Alimentos y aguas contaminadas. Y eso es lo que hay en Barahona, en la Ciénaga. Que un acueducto que colapsó, o que había colapsado, lo hicieron un poco más para arriba, donde hay una población de nacionales haitianos. El 5% de la población dominicana hace su secreta al aire libre, pero los haitianos, en sentido general, esa es su costumbre, hacer la secreta al aire libre. Más del 5%. Mucho más del 5% de la población haitiana. Defeca al aire libre. Defeca al aire libre. Ecológicamente. Exacto. ¿Qué pasa con eso? Que cuando llueve, toda esa materia fecal que contiene el virus cholerae, la bacteria asesina, bajan al agua, la contaminan. Entonces los haitianos son el problema. No, he dicho eso. No, no. Pero ahí en la Ciénaga sí, hay una gran población de haitianos en la Ciénaga. No, no son los... Porque nosotros tenemos nuestros barrios que no tienen alcantarillado, que no tienen agua, que viven en hacinamiento. Permanente. Permanente. Permanente y eso es la situación de vulnerabilidad para la transmisión del cólera y por eso yo quiero que la tratemos. Porque el cólera, fíjense que el cólera llegó, por ejemplo, a Haití en octubre y ya a las tres semanas, en el 2010. En octubre del 2010 llegó a Haití y en noviembre, el día 15 de noviembre, ya tres semanas después estaba aquí en República Dominicana. En Bávaro. O sea, que es una enfermedad que se multiplica rápidamente. No, y por el fenómeno demográfico, que son de los aspectos que aquí no se analizan. Nosotros tenemos una demografía totalmente diferente al año 60. Sí, sí. Pero además... La demografía pública dominicana era 70% en población rural, 30% a nivel de suelo. Ahora es al revés. Entonces, la gran movilidad de personas, en el comercio, en la migración, todo eso hace que el cólera se multiplique. Entonces, estas autoridades, y a mí eso me preocupa, José, estas autoridades dijeron que lo que estaba pasando en Barahona era amebiasis. Entonces, una cosa... Y eso es penoso. Y entonces... Hicieron una negativa. Teníamos nosotros dos semanas diciendo lo mismo. Pero que, oye, que lo que estamos en esta mesa, sabemos, y los médicos que nos están oyendo, los del sector salud, que la amebiasis, que es una enfermedad diarréica, es una enfermedad crónica y que generalmente no produce muerte como la produce. Podría producir muerte, como toda enfermedad. Pero el cólera produce muerte en horas. Porque una gente con cólera puede evacuar 15 hasta 20 veces en una hora. Un litro de una sentada. Y se deshidrata rápidamente y se mete en shock, en shock hipovolémico. O sea, se le baja la bulimia y se mete en shock y se muere inmediatamente. Y ya en Barahona, en el hospital Jaime Mota de Barahona, había muerto 22 pacientes cuando las autoridades entonces admiten que sí, que habían 16 con cólera, que era muchísimo más. Entonces, lo que me preocupa es que en esta situación de lluvia, esa bacteria puede tenderse rápidamente. Y entonces voy a tratar alguna otra para decir qué pienso que debíamos hacer. Bueno. Tenemos que irnos a una pausa en lo que usted va pensando, qué debemos hacer. Doctor José Selly también tiene algunas precisiones. Señores, hoy conversamos con estos profesionales. Doctor Franklin Gómez, emergenciólogo y gestión de riesgo. Doctor Selly, epidemiólogo, investigador. Profesor de toda una vida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor Ramón Alvarado, pediatra. Es director del Servicio Nacional de Salud y también es el secretario de la Secretaría de Salud de Fuerzas del Pueblo. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.